En el reporte de la Secretaría de Salud del Estado de las últimas 24 horas se indica que 32 personas perdieron la vida de las 12 del día del jueves a las 12 del día del viernes. De los 32 fallecimientos, 10 se presentaron aquí en la capital de Coahuila, que es una de las dos ciudades más golpeadas por esta ola letal del último día con 10 fallecidos. Pero también es sumamente preocupante que el número de nuevos contagios se sigue elevando. Y al corte de las 12 horas del viernes, la Secretaría de Salud Estatal informa de 370 nuevos casos registrados en las últimas 24 horas. De ellos, 92 en Torreón y 77 en nuestra capital. En casos activos, Torreón tiene 709 por 336 de Saltillo. Y en hospitalizados, Torreón tiene 367 por 217 de esta capital. Y siguen siendo las dos ciudades con más muertos, con más contagios, con más casos activos y con más personas internadas en las áreas COVID de hospitales públicos y privados. Los muertos de ayer aquí en Saltillo, 3 mujeres de 80, 75 y 63 años. Y 7 hombres de 83, 80, 76, 75, 73, 60 y 54 años. El resto de los fallecimientos en el estado, 10 en Torreón, 5 en Monclova, 2 en Ciudad Acuña, 2 en Musquis, 1 más en los municipios de Piedras Negras, Progreso y San Juan de Sabinas, Nueva Rosita. En total, y al corte del viernes, Coahuila registra 3,092 decesos, 2,181 contagios activos, 734 pacientes COVID hospitalizados y 41,041 casos confirmados desde que inició la pandemia. ¡Gracias!